El mito de la caverna Escrito por Platón Narrado por D'Angelo Medina De Auviglio Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tienen la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual hay también un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo a los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figuras de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tiene enfrente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Oh, es de toda necesidad. Pues, examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto, sufriera. Y a causa del encandilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales, y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique, y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, no piensas que se sentirían dificultades, y que considerara que las cosas que antes veía, eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? ¿Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos, y trataría de iludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que estas son realmente más claras que las que se le muestran? Así sería. ¿Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado, y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Ya lo creo. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso. Podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, ¿qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto? Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Muy cierto. Respecto a los honores y elogios que se tributan unos a otros, y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien, no le pasaría como al Aquiles de Homero, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre, o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida? Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida. Piensa ahora esto, si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Oh, sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo a aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo, a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? ¿Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si tuviesen la oportunidad? Seguramente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra a esta alegoría lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada, o mejor dicho, prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es lo que dentro de lo connocible se ve al final, y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia. ¿Qué es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público? Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible. Esto ha sido El mito de la caverna, escrito por Platón, Narrado por D'Angelo Medina De Au Biblio El mito de la caverna 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 de la ca